y ahí está grabamos bienvenidos de vuelta a mi canal para los que no me conocen yo soy la gringa me vieron en tres vídeos con esta ropa así como nunca este vestido y como lo voy a poner y voy a grabar varios vídeos y de paso lo uso este es un vídeo más serio creo que no hice nunca un vídeo así hablándoles de mi vida privada de mis problemas no me gusta soy una mujer muy cerrada no me gusta hablar de de mi familia de una familia hermosa estándar como la que puede tener cualquier persona pero no me gusta lo que me da miedo como exponerlo si yo no soy famosa ni nada así por el estilo pero el hecho de estar subiendo vídeos y como que es exponer un poco a tus seres queridos y por eso no hablo de mi familia mucho pero después de tantos años de estar en youtube yo estoy hace más de tres años en youtube al margen de que tengan 1400 suscriptores que para algunos no son muchos para mí son muchos y más que nada conociendo a muchos de ustedes sabiendo qué clase de personas son son y como me vienen apoyando durante tantos años y les quería contar un poco lo que fue en mi vida este último año si bien acá una manchita es porque me acabo de bañar y me puse un poquito de talco para más que nada para si llego a transpirar que absorba un poco la transpiración pero me quedo con una marca y no no me la puedo sacar fue muy complicado este vídeo lo estoy grabando a fines de diciembre el 27 de diciembre de 2016 seguramente salga en en el 2017 el cálculo y les quería contar un poco de mis problemas y lo que me pasó este año lo que me viene pasando pasando hace unos años ya que nunca les cuento de mí no saben mucho de mí yo estoy en terapia hace hoy día 27 de diciembre que estoy grabando este vídeo estoy en terapia hace un mes estoy en tratamiento psiquiátrico desde el 5 años en realidad no hago terapia con la psiquiatra sino que me medica es estar drogada en drogada como digo yo en broma y tapar síntomas y al no hacer terapia como que no se cura porque los psicofármacos en general tapan síntomas y no cubren tuve unos últimos cinco años muy duros quizás en comparación con otros problemas quizás no es tanto pero para mí pesa mucho empezando con el fallecimiento de mi papá en el 2012 no voy a andar en detalle por el tema de la exposición de la familia y todo eso siendo una prima de mi misma edad en el año 2012 murió un día después de san valentín y tenía tres hijos chiquititos estaba casada y murió de un aneurisma teníamos un día de diferencia yo nací en el 22 de septiembre y yo había nacido el 24 y eso me estaba recuperando de la muerte de mi mamá y no me lo esperaba fue así como porque no es que estaba enferma ni nada así por el estilo mi papá estaba enfermo pero mi prima no estaba enferma era una mujer súper saludable murió a los 40 años y me terminó de derribar fue con una piña en la nuca y de ahí estuve como que en cuesta baja en cuesta baja constantemente en esta época me fui a vivir sola por villaluro y no era muy fuerte la depresión que tenía y la angustia que tenía y y se me dio por gastar la plata que no tenía con tarjeta de crédito hasta que me endeudé hasta el cuello y me tuve que sentar a hablar con mi familia y decirles bueno estoy endeudada hasta el cuello y no voy a poder pagar el alquiler mucho más tiempo así que cancelé el alquiler ahora con los dueños los dueños la mejor de la zona de la onda de las ondas y a todo eso la adicción a las compras a comprar cosas con tarjeta de crédito que muchas veces algunas cosas me gustaban muchas cosas no las usaba como pasa con los maquillajes muchos maquillajes los compré y no los necesito y no los uso y es una forma de descargar los problemas en angustia de una forma muy poco saludable la otra forma que tenía de descargar angustia es comiendo tengo una adicción tengo un trastorno de la alimentación no grave a nivel anorexia o a nivel bulimia pero tengo un trastorno tengo una adicción a la comida no puedo dejar de comer hace alrededor de 10 años que no puedo mantener una dieta más de una semana la lucho constantemente voluntad para adelgazar me sobra pero es una adicción más como la del cigarrillo como la del alcohol como la de las drogas está la de comer también que la gente no tiene mucha noción la gente es muy gorda y dice bueno dejá de morfar dejá de comer y no es tan fácil no es tan fácil porque es como que yo te digo vos sos drogadicto bueno dejá la falopa no tiene noción la gente por lo que se pasa y por la angustia que genera todo esto seguí gastando este año me pasaron un millón de cosas desde el año pasado a este año desde octubre noviembre del 2015 hasta hace poco pasaron miles de cosas una tras de otra una tras de otra era fuertísima y mis descargas era la comida y gastar plata hasta que me senté a largo en una amiga y bueno quedábamos en que le daba las tarjetas a mi mamá que era lo más saludable que no las tuviera yo en realidad empecé con la psicóloga no perdón volví a la psiquiatra le mencioné lo que me estaba pasando ella no hace terapia pero me dijo que lo más saludable era que no tuviera yo las tarjetas de crédito así que hoy por hoy las tarjetas de crédito no las tengo los gastos que hago trato de que sean medidos y en efectivo cuando no tengo más plata no gasto más con respecto a la comida se me escapa de las manos últimamente si bien no estuve haciendo dieta estricta pero me estuve cuidando mucho con los horarios con a la tarde por ejemplo en la vara de la merienda no como nada tomo un café con leche por ahí a la mañana es café con leche sin otra cosa estoy intentando eliminar la mayor cantidad de harinas de mi vida y retomar a la nutricionista que dejé hace unos cuantos meses mi mamá tuvo un accidente de tránsito así como para a mediados de año como para coronar el año de miércoles la atropelló un auto y cuando sucedió esto no largué toda la miércoles porque no tenía tiempo de cocinarme y de hacerme comida saludable comía cualquier cosa y dejé la dieta había adelgazado estoy en este momento de 112 kilos mido un metro cincuenta y cuatro es demasiado para cualquier persona pero es demasiado para mí que soy baja había llegado a 106 kilos y los volví a engordar como si nada el viaje a río de janeiro que surgió de la nada y que les pudo parecer a muchos que era un lujo que se lo estaban rostrando en realidad fue un cable a tierra que necesitaba porque me sentía demasiado mal estaba muy deprimida muy triste como que estaban saliendo todas las cosas estaban saliendo todas las cosas mal tengo así como un conflicto religioso muy grande estoy enojada con la vida yo fui creyente toda la vida desde chiquita toda, toda, toda la vida de noche de chiquitita rezaba iba a la iglesia hasta hace poco iba a la iglesia no soy de ir a misas pero iba a la iglesia cada dos por tres y de repente me enojé me enojé con la vida por todo lo que vino sucediendo por la muerte de mi prima por el accidente de mi vieja por un montón de cosas que yo no les puedo contar porque a lo que a mí depende yo se los cuento pero cuando ya toca a mi familia vuelvo a decir no puedo andar en detalles notaron me notaron rara ustedes este año había altibajos había videos en los que estaba muy muy apagada y en estos últimos días seguramente me vieron como con más energía y más alegre y es que estoy intentando ver el lado bello digamos de la vida y de empezar a duchar desde cero otra vez y empezar a tener una vida normal como cualquier ser humano y saber que las cosas pasan y hay que hacerle hay que ponerles el pecho y seguir adelante y que voy a seguir ligando golpes en la nuca como hasta ahora pero espero estar más fuerte porque estos últimos años fueron agobiantes y ya estoy como muy débil ya estaba muy débil y ya no podía luchar contra nada este mes que hice de terapia me sirvió tanto fueron cuatro sesiones nada más pero me sirvió de mucho y estoy empezando a ver las cosas desde otra perspectiva y estoy empezando a ver que la la vida es linda estoy feliz después de años me levanto cantando y me acuesto cantando hacía muchos años que no me pasaba eso me estoy animando a hacer cosas que postergué toda mi vida como cantar yo era adolescente y cantaba y toda la vida me gustó cantar y nunca me atreví a cantarle en público ni a mis viejos ni a nadie y después de por ejemplo 23 años de amistad con mi amiga por primera vez hace una semana atrás me escuchó cantar por una grabación que le envié estoy empezando a ver las cosas de otra manera y estoy luchando porque mi vida ha sido de otra manera al margen de los golpes que me dé la vida luchando contra la obesidad contra mi adicción a la comida contra el tema de los gastos y de las tarjetas de crédito está bastante controlado yo creo que me siento muy bien al sentirme bien y al ir canalizando las cosas de diferente manera las cosas se van a ir tranquilizando y hay cosas que voy a dejar de hacer hay cosas tóxicas que voy a dejar de hacer y nada me veía la obligación de explicarles por qué fue tan raro fue tan raro tuve este año por qué tanta cara de culo por ahí los que me siguen por redes sociales era como comentario negativo y negativo y negativo y negativo me sentía muy mal me sentía muy mal el sentarme a grabar un video para ustedes era uno de los pocos que hablé a tierra saludables que tenía me encerré en casa dejé de salir a mis amigas las veía las veía muy poco pero las tuve ahí siempre al pie del cañón porque me conocen y sabían que estaba pasando por un momento de miércoles y me aguantaron y me revancaron pero en mi asilio del mundo dejé de hacer lo que más me gustaba no trabajo está bien que yo tenga una entrada de dinero extra pero no estudio dejé de estudiar dejé de tener actividades dejé de dejé de todo la vida no tenía sentido para mí hubo una época en que dejé de ir al médico dije es al cueste no si haga lo que haga todo sale mal como me dejo de cuidar un poco de suerte un día me pasa algo y era lo que yo pensaba el año pasado y a principios de este año y gracias a Dios cambió esa forma de pensar y estamos empezando con el cambio y como les dije me vi en la obligación de hacer este video para que sepan que me está pasando y para que sepan el porqué de esas cosas raras que hice yo durante el año y el porqué de quizás ciertos gestos o ciertas palabras mías que tanto chocaron y a qué se debían no me estoy disculpando con nadie de nada porque no creo haber ofendido a nadie pero le estoy dando la explicación de lo que me sucedió lo que me viene sucediendo hace años que me afecta directamente a mí no es un buen momento estoy como les dije experimentando hoy por hoy acostarme feliz y levantarme feliz hacía años que no me he pasado años y después bueno ir de a poco ahí está acá poné ir de a poco retomando mi vida y retomar la nutricionista y buscar una actividad o ya sea estudiar o buscar un trabajo aunque sea de medio tiempo hoy por hoy lo más importante es la terapia y empezar a reactivar mi vida y empezar a controlar esas cosas que están fuera de control como les mencioné hace un rato y volver a la nutricionista y que me ayude con el tema de mi adicción a la comida y entre la psicóloga y la nutricionista calculo que saldremos adelante en ese sentido estoy muy contenta estoy muy contenta yo calculo que lo habrán notado en los últimos videos creo que tengo talco por todos lados perdón creo que es esto no este video no es para lástima ni nada así por el estilo es parte de la terapia podría decir un tema que tratamos en terapia el que soy una mujer muy cerrada y que me guardo todo y que no muestro todo lo que tengo adentro por lo que estoy pasando y que es saludable exteriorizar las cosas y me parece que como parte de la terapia a seres queridos como muchos de ustedes como ustedes que están del otro lado les debió la explicación y quería contarles por lo que estoy pasando no estoy curada estoy me estoy sintiendo mejor y para mí es maravilloso y esto recién empieza y va a llevar un tiempo largo porque los tratamientos psicológicos son son largos y no, no quiero poder comer para vivir no vivir para comer como hay una frase hecha digamos pero es una realidad quiero gastar cuando es necesario y una vez cada tanto darme un gusto como un premio a algo a algo bueno que hice y vivir la vida y ser feliz y disfrutar a mis amigos y disfrutar a mi familia y disfrutar de mis suscriptores y disfrutar de los logros que voy teniendo en el canal día a día así que espero que no haya sido un embole este video esta capone les mando un beso gigante me gustaría que pongan comentarios lo que quieran no me voy a ofender que le den like al video que lo compartan si le sirve a otra persona en buena hora lo que lo compartan y si no les dije buen año que terminen bien el año y que empiecen el año de la mejor manera que tengan el mejor año de su vida y que se cumplan todos sus deseos y capone no para de adorar porque también los está saludando un beso gigante guapuritas guapuritas me van a hacer un copetay porque el guapuritas es de lluvia mis hermosuras mis gringuitos como les decía en una época muchas gracias por acompañarme y por apoyarme y nos estamos viendo en otro video un beso así así es el corazón así así bueno ponele aquí está ponele que este es un corazón ponele ponele que es un corazón así para ustedes los quiero mucho beso no 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 Gracias por ver el video.